Canciller se pronuncia sobre posible nombramiento diplomático para Eva Ferrer, ex amiga de Verónica Alcocer. ¿Qué dijo? Luego de que el presidente Petro le pidieron la renuncia de la Alta Consejera para la Reconciliación, se generaron especulaciones sobre sus posibles roles políticos a futuro. En las últimas semanas ha circulado un persistente rumor acerca de un supuesto nuevo cargo público para Eva Ferrer, la amiga cercana de la primera dama, Verónica Alcocer. Esta información, que captó la atención de la opinión pública, se basa en la reciente renuncia de Ferrer al cargo de Alta Consejera para la Reconciliación en el Gobierno Nacional, tras una solicitud del presidente de la República, Gustavo Petro. Eva Ferrer, oriunda de Barcelona, España, ha sido una figura destacada en la espera política colombiana, en el que se desempeñó un papel fundamental en la campaña presidencial de 2022. Con una formación académica de ciencias políticas y sociología especializada en comunicación, Perrer se convirtió en una pieza clave en el Gobierno Nacional de Impacto Histórico, cuando asumió el cargo de Consejera Presidencial para la Reconciliación desde principios de 2023. Las responsabilidades de Perrer en su rol eran significativas, ya que tenía la misión de impulsar una transformación de las relaciones y vínculos sociales basadas en los diferentes tipos de violencia, entre ellas la verbal, física, psicológica, sexual, económica y digital, según lo indicado en la descripción oficial de su cargo. Su enfoque en abordar diversas formas de violencia social, resaltaba la importancia de su labor en la construcción de un entorno más inclusivo y pacífico. Lo que llamó la atención durante su nombramiento en el gobierno fue el rápido proceso de obtención de la ciudadanía colombiana conocido como Nacionalidad Express, tramitado por la primera dama, Verónica Alcocer, en apoyo a su amiga española. Este hecho generó cierto debate y cuestionamientos en torno a los procedimientos para adquirir la nacionalidad, pero Perrer continuó con sus funciones con dedicación y compromiso. Pero, aún así, el mandatario solicitó la renuncia de Perrer y algunos usuarios de las redes sociales expresaron que todo se trató porque tanto Alcocer como Perrer mantenían una separación total, aunque los motivos precisos que originaron el distanciamiento entre ambas partes no han sido revelados con certeza. Al parecer, la conexión entre ambas partes habría permanecido firme desde los inicios de 2021. No obstante, se especula que la situación pudo haber tomado un giro despavorable después de la reunión entre Alcocer y el Papa Francisco en el Vaticano el 10 de diciembre de 2022. El presidente Petro, por su parte, se ha mantenido enfocado en los desafíos y responsabilidades de su mandato, sin hacer comentarios públicos sobre la situación de Eva Perrer. La primera dama, Verónica Alcocer, sorprendió porque también ha guardado silencio y evita abordar públicamente los detalles de su relación con la consejera para la reconciliación. No obstante, en tiempos recientes, la tensión se ha dirigido hacia las especulaciones sobre la posible asignación de Perrer a un cargo diplomático en el extranjero, lo que llevó a que muchos piensen que las prácticas de favoritismo continuaban. Sin embargo, esta percepción fue negada de manera enfática por un canciller Álvaro Leyva, que aseguró de manera contundente que no se ha considerado tal designación. Ante estas conjunturas, la revista Semana se acercó al canciller para obtener una declaración oficial al respecto y el funcionario respondió de manera categórica. No la he pensado nombrar ni se me ha insinuado que la nombré.